Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo vamos? Por favor, confirmenme si me escuchan. Vale, ya me confirman algunos que me escuchan. Los que les dice error, refresquen la página, por favor. A ver si les carga. Bueno chicos, para los que no me conocen, yo soy Nuria Costa, yo soy química farmacéutica de la Universidad Nacional y los estoy acompañando ya hace 15 días con toda la temática de química. Entonces, pues bienvenidos a los que no me habían visto, a los que ya somos viejos conocidos, qué bueno que estén otra vez acá. Y nada, porfa, díganme desde dónde están conectados, cómo van las cosas por allá. Desde Medellín. Nosotros estamos desde Bogotá. Más personas desde Bogotá. Teníamos hace ocho días de Neiva. Habrá gente de Neiva. Andalucía. Córdoba, Gerardín, bienvenida. Bien, chicos, varios sitios. Bastante gente de Medellín. Bueno. No vamos a hablar, Paisa, pero bueno, vamos a explicar. En rolo, bien rolo. Hoy vamos a tratar el tema de materia. Voy a hacer un pequeño resumen de las dos clases que hemos tenido antes. Desde Neiva, los he extrañado. De las dos clases que hemos tenido antes y arrancamos con el tema de hoy. ¿Cuál va a ser el tema de hoy? Vamos a trabajar materia. Vamos a trabajar toda la definición. Yo sé que cuando ustedes la vieron se acordarán por allá de su primaria o los primeros niveles del colegio de bachillerato. Vamos a ver los estados de la materia, la clasificación y sus propiedades. Y unos temas que son muy importantes y son los diagramas. Vamos a aprender a leer gráficas y los métodos de separación, que eso es súper importante en todo lo que tiene que ver con las pruebas de saber 11. ¿Listo? Entonces acuérdense que nosotros ya tuvimos una primera clase donde vimos que eran los átomos. Vimos que tenían un núcleo donde estaban los protones y los neutrones. Y que tenían unos electrones que giraban alrededor de ese átomo. Que el átomo podía tener varias órbitas alrededor. Y vimos esta fórmula que era A es igual a Z más N, que es algo que se tienen que aprender para su prueba de saber 11. Donde A era la masa atómica y Z era el número atómico y N, los neutrones. Esto es solo manera de resumen. Los chicos que están nuevos la primera vez, entonces ya saben que esto ya lo vimos. Echenle una miradita, echenle una repasadita. Y vimos, ahí está toda la estructura del átomo. Luego en la segunda clase vimos algo de enlaces. Cómo se dividían los enlaces en iónicos y covalentes y metálicos. Vimos cómo era que compartían electrones o cómo era que se los robaban, en el caso del iónico. E hicimos preguntas de esto. De que un compuesto era tan iónico, un compuesto era tan covalente. Y vimos algo de configuración electrónica y cómo podíamos sacar de toda esa información de la configuración. De toda esa configuración, información de grupo, periodo, dónde estaba. E hicimos preguntas tipo X. Entonces, ahora sí vamos a arrancar con el tema nuevo. Entonces, para los que estamos ahí, ¿qué es la materia? Cuéntenme ustedes, ¿qué es la materia para ustedes? Que lo hemos visto, mejor dicho, desde el colegio en los primeros niveles. Bueno, y aquí hay unas cosas parecidas. Es que la unidad básica de todo lo que existe. Geraldine de Neiva me dice que todo lo que ocupa un espacio y tiene peso. Eso está súper acertado. La masa que compone un cuerpo, de lo que están hechas las cosas. Está súper bien, toda la idea, todos tenemos como claro en nuestras cabezas que es materia. Entonces, vamos a ver. Efectivamente, como ustedes me decían, es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Así no lo veamos. Y si tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, significa que se puede medir. A todos nos miden. Lo primero que hacemos cuando nacemos es que uno nace y lo tienen. Y lo primero que le hacen al bebé después de todos los cuidados iniciales es saber cuánto pesó y cuánto midió. Entonces, todo lo que es de masa se puede medir. Ya lo sabemos por la masa o por el volumen. Por ejemplo, las nubes, el aire, todo eso es materia. Estos lindos y hermosos animalitos faltamos nosotros. Todo, el agua, el aire, el universo, el espacio, todo, todo. Efectivamente, como me lo escribieron así, todo es materia. Y vamos a ver el comportamiento de la materia desde la parte química. Después verán desde la parte física. De hecho, de pronto ya han visto movimientos, mecánica cuántica. Lo vamos a ver nosotros desde la química y sus propiedades. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esas propiedades químicas de la materia? Entonces, vamos a explicar un poquito a través de este diagrama, entonces. Hay unas propiedades de la materia que se llaman intrínsecas y otras que se llaman extrínsecas. Intrínsecas y extrínsecas. Importante que se aprendan estos conceptos. Acuérdense que cuando algo deben aprenderse así como de memoria, eso se los voy diciendo yo. Intrínsecas, ¿qué quiere decir? Que no depende... Perdón. Que depende... De la cantidad. Y son las que nos miden a todos lo que cuando nacíamos. La masa, el peso y el volumen, ¿cierto? Pues si yo tengo más cantidad de materia, voy a tener más masa, voy a tener más peso, voy a tener más volumen. Vargas, efectivamente, también puede ser intrínsecas o extrínsecas o intensivas. Y extensivas. Se consiguen en los textos con los dos nombres. ¿Listo? ¿Cuáles son las extrínsecas o extensivas? Son aquellas propiedades que no dependen de la cantidad de materia. Que si yo tengo un gramo o tengo mil gramos, me va a dar la misma propiedad. Esas propiedades se viven en propiedades físicas y en propiedades químicas. Las propiedades físicas donde no cambia la composición, donde la composición sigue siendo la misma. Ya vamos a ver unos ejemplos. Y la química es donde se altera la estructura molecular. Es decir, que los compuestos cambian. Por ejemplo, en las físicas tenemos, por ejemplo, el color. ¿Cierto? Eso es una propiedad física que yo estoy viendo. Y que si hay un compuesto, por ejemplo, si ustedes tienen una manzana, ¿cierto? Pueden tener la manzana roja, la manzana verde, la manzana amarilla. Va a ser manzana y su propiedad la da el color. ¿Listo? ¿Qué otra cosa tenemos? El olor también es una característica física de estos de acá, de la composición física. Y tenemos otras cosas como, por ejemplo, el punto de ebullición, que ya vamos a ver qué es. El punto de fusión. Todos esos puntos son extrínsecas, que no dependen de la cantidad de la materia. El sabor, por ejemplo, es de las físicas, ¿sí? Entonces, miren, físicas que no cambian la composición. Aquí las vemos. La densidad, esta es importantísimo. Acuérdense que densidad se define como la unidad de masa sobre volumen. Generalmente se da en gramos sobre mililitros o en gramos sobre centímetros cúbicos. Esa es la densidad, cúbicos. ¿Listo? ¿Y la densidad qué es? Una propiedad física de los elementos. La densidad del agua, por ejemplo, dependiendo en qué temperatura esté, es un gramo por mililitro. Es decir, que si yo tengo un gramo de agua, es como si tuviera un mililitro de agua. Esa es la densidad y es súper importante en lo que vamos a ver aquí. Por ejemplo, las propiedades organolépticas, como decía Geraldine, color, olor y el sabor, esas que yo veo, el punto de ebullición y el punto de fusión. ¿Cuál es ese punto de ebullición? Es una temperatura a la que el líquido se vuelve gas y el punto de fusión es la temperatura donde me voy de sólido, perdón acá, lo vamos a corregir, a líquido, de sólido a líquido, para que lo tengan ahí. ¿Listo? Chicos, hasta ahí, ¿qué dudas tienen? Cuéntemelas, por favor. Bueno, chicos, yo veo que no hay ninguna pregunta, entonces vamos a continuar. Ustedes saben que si yo pregunto y no hay preguntas, pues luego la que pregunta soy yo. Entonces, cuénteme. Ustedes saben que estas clases son para la preparación para el examen del SABER-11 o del ICFES, como se conoce popularmente. Entonces, pues vamos a arrancar con esas preguntas. Es una pregunta y va a tener la explicación y luego hacemos otra donde ya no. Entonces, esta es la siguiente pregunta que les puede salir. Les sale un diagrama, les salen unos datos en una tabla, ¿cierto? Entonces, en este caso tenemos como un diagrama donde hay tres fases, es decir, como se ve ahí, en esto que se llama una probeta. Y me dice que tenemos una sustancia Q que tiene una densidad de 0,86 gramos por mililitro. Una sustancia P que tiene una densidad de 1 gramo por mililitro. Y una sustancia R que tiene una densidad de 13,6 gramos por mililitro. Y nos dice, al dejar caer la esfera en la probeta, lo más probable es que a, flote sobre la superficie de Q por ser esférica, b, quede en el fondo por ser un sólido, c, flote sobre P por tener menos volumen, d, quede suspendida sobre R por su densidad. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber para responder esa pregunta? Lo que tienen que saber es que cuando yo tengo sustancias, pónganle cuidado a este nombre, inmisibles, inmisibles, es decir, que no se mezclan, por ejemplo, el aceite y el agua. Si esas sustancias, como lo vemos acá, efectivamente no se mezclan porque hay tres fases. Si esas sustancias no se mezclan, siempre la sustancia más densa va a ir al fondo, ¿cierto? Al fondo siempre va a ir lo más denso. Y en la superficie siempre va a ir lo menos denso. Yo no sé, por ejemplo, cuando yo era chiquita, bueno, y ahorita un poco, y uno iba a piscina con los primos o los amigos o, bueno, la familia o lo que fuera, y yo no sé, nosotros jugábamos una cosa que era el que primero agarrara la moneda en el fondo del agua, en el fondo de la piscina. La moneda siempre se iba hacia el fondo, ¿cierto? Así pero más chiquita que el resto. ¿Por qué? Pues porque la moneda tenía más densidad que el agua y por eso se iba hacia el fondo. Diferente al primito que se quedaba en la orilla llorando porque no lo invitaban a jugar y eso porque tenía un flotador. Ese flotador, ¿cierto? Está lleno de aire y el aire es menos denso, entonces siempre va a quedar arriba. Ya con esa explicación, ¿dónde creen que queda la esfera? Tengo respuestas de D, tengo respuestas de B, ahí hay una controversia. C, está sencillo, B, C, C. Vamos a mirarla. La esfera, R es lo más denso, tiene una densidad de 13,6. P tiene una densidad de 1 y Q tiene una densidad de 0,86. La esfera tiene una densidad de 1,5. ¿Qué quiere decir? Que entre 1,5, ¿dónde está? Pues va a estar como acá, ¿cierto? Porque es más pequeña que 13,6, no se va a ir al fondo, pero tampoco va a pasar la de 1, sino está aquí como en la mitad. Conclusión, si yo echo la esferita, la esferita me va a quedar como por acá, flotando encima de R. La respuesta es la D. ¿Alguna duda, chicos? Ahora ustedes solitos, ya les expliqué la teoría. Ustedes solitos, hagan esta pregunta. Es el mismo gráfico, que es lo mismo que tiene la pregunta de saber 11. Es un mismo gráfico en el que se desprenden dos preguntas. ¿Y qué pasa? Dice, si se pasa el contenido de la probeta a otra, es probable que qué. ¿Qué va a pasar con esas tres sustancias que estaban ahí? Yo la cogí y ¡pum! Tenía una probeta y ahí no se me dio por jugar y la pasé a otra probeta. ¿Qué le pasa a eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué? ¿Qué? Gracias. Bueno, chicos, antes de solucionar la pregunta que están viendo, vamos a responder unas preguntas que me parecen muy interesantes que están en el chat. La primera dice que si no cambia ser centímetros cúbicos, ojo, la densidad es igual a masa sobre volumen. Es una propiedad que no depende de la materia, es decir, no depende de la cantidad. Si yo tengo un litro de agua o 100 litros de agua, la densidad va a ser la misma, ¿sí? O de la sustancia que yo maneje, ¿ya? Y se da en las unidades. ¿Cuál es la unidad de masa? Por lo general en química utilizamos la G, que son de gramos, ¿cierto? Pero igual la podríamos tener en kilogramos, en libras, ¿sí? Pero generalmente se utilizan gramos. ¿Cuáles son las unidades de volumen? Pues generalmente estamos utilizando mililitros, pero también podríamos utilizar litros, podríamos utilizar, como en este caso, centímetros cúbicos y es una unidad de volumen. Es decir, que a mí me da la misma hablar de centímetros cúbicos que de mililitros, ¿ya? Entonces, por eso no importa que sean centímetros cúbicos. ¿Listo? Había otra pregunta por acá, súper interesante. Que me decía que si la densidad es independiente del volumen, la densidad es una propiedad que no depende de la cantidad de materia que tiene. Entonces, por eso no va a depender del volumen. Es decir, la densidad del agua es una, la densidad del aceite es otra, la densidad del alcohol es otra. Depende de la naturaleza del compuesto. Y me dicen que si la esfera tiene aire. No sé de qué está hecha la esfera acá. Lo que sí sé es que esa esfera tiene esta densidad. Probablemente tenga aire. No creería porque el aire es mucho menos denso. Es de un material X que no nos define y que tampoco nos va a ayudar para responder la pregunta. ¿Listo? Ahora sí, ¿qué pasa si se mezclan, si paso de un sitio a otro? Sencillo. Si usted tiene agua de aceite en un vaso y lo pasa de ese vaso al otro vaso, ¿qué le pasa al agua de aceite? Absolutamente nada. El agua y el aceite vuelven y se separan. ¿Por qué? Porque no se mezclan, no son visibles y tienen diferentes densidades. Es decir, que la respuesta es la D, que P, Q y R permanezcan exactamente iguales. No tiene nada que ver que yo lo tenga en un vaso o en una probeta o en otra probeta. ¿Listo? Pilas. Esto es súper importante. Generalmente la prueba de saber 11 saca preguntas de densidades. Generalmente. ¿Listo? Ahora vamos a ver propiedades químicas. Las propiedades químicas es donde yo ya no tengo la sustancia como era inicialmente y cambia la composición. ¿Cierto? Por ejemplo, volvamos al caso ahora sí. De hacer arroz, ¿cierto? Entonces yo hago arroz en la cocina. Entonces, bueno, no sé. Aquí le enseñan a uno que son dos tazas de arroz. Dos tazas de agua por una de arroz. Y yo obtengo arroz cocinado. Cuando yo hablo de las propiedades químicas es que efectivamente yo ya no tengo lo inicial. O sea, yo ya no tengo el agua como agua ni el arroz como arroz. Sino voy a tener otro compuesto diferente. Esas son las propiedades químicas. Ya me hablan de otra cosa. ¿Cuáles hay? Hay la reactividad química y es la capacidad que tiene un compuesto de reaccionar. Acuérdense que en la clase pasada veíamos que los compuestos reaccionaban, los elementos, para tener ocho electrones en su último nivel y ser estables. ¿Cierto? Entonces hay unos que son más reactivos que otros. No sé, que son más juguetones, que quieren tener más estabilidad juntándose con varios. ¿Listo? Hay otros que no reaccionan como los gases nobles que ya los vimos. Eso es una propiedad química. ¿Y depende de qué? De la naturaleza del compuesto. La capacidad de oxidarse y reducirse. Esto lo vamos a ver muy bien en una clase más amplia. Pero cuando alguien se oxida o se reduce, es la capacidad que tiene para perder o ganar electrones. Algo que tiene la capacidad de hacer combustión. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, cuando uno tiene envases como los desodorantes que vienen en spray. Dice que no se vaya a echar eso al fuego porque eso hace combustión, porque eso va a explotar, porque eso es una característica química que va a tener esa sustancia. Y es donde yo libero, hago liberación de energía. Pero hay otras que no van a hacer combustión. Si yo dejo una bolsa por ahí al sol, nunca se va a hacer combustión, nunca va a prenderse de fuego. Escasamente se irá a derretir. Y la capacidad de corroerse, de que se desgaste. Por ejemplo, los metales son susceptibles a corroerse, a que se desgasten, a que se vayan oxidando. ¿Listo? Eso es una capacidad. Redox lo vamos a ver, no en esta clase. ¿Listo? El fuego se produce de un elemento que entra en combustión, genera esa energía en forma de fuego. Eso es lo que pasa. Entonces, ya con lo que hemos visto ahorita, que son las propiedades intensivas o extensivas, o intrínsecas o extrínsecas, que hemos visto, y la explicación, ya pueden hacer esta pregunta. Esta pregunta es súper chévere. Dice, teniendo en cuenta que el punto de ebullición es una propiedad intensiva, ¿cierto? Entonces, yo tengo que saber que es una propiedad intensiva. Al graficar el punto de ebullición, que lo representan como TV, de diferentes masas de un mismo líquido, la gráfica que se obtiene es, ¿cierto? Y están las masas, está una gráfica que tiene en el eje X la masa y que tiene en el eje Y el punto de ebullición. Son gráficas, no tengo que escribir, no tengo que leer texto, tengo que interpretar una gráfica. ¿Cuál es la respuesta? A ver, B o D, hay que definirse por una. Acuérdense que en la prueba de saber 11, si usted pone 2, le anulan la pregunta, así como cuando uno vota en el tarjetón. B o D, chicos. Hay unos que me ponen la A, otros la B. Recuerden que es intensivo o intrínseco. Es una propiedad que no depende de la cantidad de materia. Eso es lo que ustedes tienen que tener claro. No depende de la cantidad de materia. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo un litro de agua, el punto de ebullición al nivel del mar son 100 grados centígrados. Si yo tengo 10 litros, el punto de ebullición al nivel del mar son 100 grados centígrados. Si yo tengo 100 litros, el punto de ebullición son 100 grados centígrados. Es decir, independiente de que yo tenga 1, 10, 1000, 10, 1000, esa propiedad no cambia. Esa propiedad no cambia. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es? Ahora sí. Camila, no. La intensiva es que no depende. La intensiva es que no cambia el punto de ebullición al nivel del mar son 100 grados centígrados. Perfecto. Muy bien. ¿Listo? Entonces, chicos, la clase va a estar así todo el momento. Vamos a hacer temas y hacemos pregunta. Tema, pregunta. Acuérdense que el objetivo principal es la preparación para el examen. Y la idea es que con los conceptos que aprendamos respondamos bien las preguntas. Entonces, vamos a ver estados de la materia. ¿Listo? Los estados, ustedes ya los conocen y se los han dado en el colegio varias veces. El estado sólido, líquido y gaseosa. ¿En qué se diferencian esos estados? El estado sólido, generalmente ustedes lo ven y lo pueden agarrar, ¿cierto? Ustedes pueden agarrar una cosa que esté sólida. Eso quiere decir que tiene una forma definida. Y que tiene un volumen definido. Y que es rígido generalmente. Miren, los ejemplos que yo tengo aquí en estos gráficos son del agua. El agua sólido, pues el ice, el hielo, ¿cierto? Es así, miren la estructura entonces. Lo rojito es el oxígeno, ¿cierto? Acuérdense, agua, H2O. Y lo blanquito es el hidrógeno. Entonces, esto va formando unos puentes y va quedando completamente rígido. Eso es lo que pasa cuando yo tengo el hielo. Es un sólido. Y miren cómo se organizan de bien los átomos para formar esas moléculas. ¿Listo? ¿Qué pasa en la materia en el estado líquido? El estado líquido es un estado que tiene forma variable. Es decir, que depende donde yo eche mi líquido, me coge esa forma, ¿cierto? Si yo tengo el agua y lo echo en un vaso, pues me coge la forma del vaso. Si lo echo en la olla, pues me coge la forma en la olla y así. Que tiene un volumen fijo, es decir, que depende de la cantidad que yo tenga. Yo puedo decir, ah, tengo un litro, tengo mil litros. Y que no tiene una forma, pues, específica. Miren cómo se medio organiza el agua. Ya no queda en esta estructura como tan cristalina, sino que, miren, este es el oxígeno. Aquí hay hidrógenos y van formando en los puentes, pero se organizan solo hacia una parte y hacia otra. No se interconectan todos como si estaban en los líquidos. ¿Cuál es el gaseoso? Que no tiene ni forma ni volumen definido y es compresible. ¿Qué quiere decir compresible? En un líquido, si yo tengo un litro, no puedo tener menos de un litro, menos que yo bote el agua o me la tome o la tire, ¿sí? Pero cuando yo ya tengo un compuesto en estado gaseoso, lo puedo comprimir. Es decir, que si yo tengo en una botella o, imagínense mejor, en una jeringa aire, ¿sí? Tienen una jeringa aire, ¿cierto? Le ponen aquí la manita. Y ustedes escuchan el émbolo, ¿cierto? Entonces, aquí tenían, no sé, 5 mililitros. Si ustedes hacen fuerza, pueden comprimir el aire, pueden comprimir el gas. Incluso el émbolo les baja aquí hasta 3 mililitros. Eso quiere decir la propiedad de gaseosos. Entonces, ojo, es comprensible, no comprensible. Comprensible es cuando usted tiene un amigo al que le cuenta sus problemas y él los comprende y los entiende y es el más chévere. No, comprensible. Esa es la característica de los gases. ¿Alguna pregunta? Sí, leyendo las preguntas. Bueno, primera pregunta, Jessica me dice, ¿qué pasa con el plasma? ¿Listo? Entonces, el plasma no es un estado como tal de la materia. Es un pseudoestado, sí se forma. Y se forma cuando algo tiene un comportamiento entre sólido y líquido. Entonces, el plasma es como un compuesto que hace diaposta, que tiene entre el sólido y el líquido. Pero tienen que hacerlo, ¿sí? No es como el resto de las sustancias que se encuentran en la tabla periódica o que encontramos naturalmente que tienen estos tres comportamientos. El plasma se hace y tiene como un comportamiento entre sólido y líquido. ¿Por qué? Porque tiene una fluidez, más o menos como los líquidos, pero no es tan fluido como los líquidos, sino tiene algo de forma como los sólidos. ¿Ya? Pero no se trabaja dentro de los estados de la materia y dentro de la teoría. Que porque el vidrio es líquido, el vidrio cuando yo lo tengo a una temperatura es sólido. Acuérdense que si yo tengo algo sólido, como el caso del agua, o lo tengo líquido, o lo tengo gaseoso, va a depender de las condiciones a las que yo la tenga, la temperatura, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué digo? Pues que el agua es líquida, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque el agua es líquida a la temperatura ambiente. Pero el agua yo la puedo volver sólida, si le bajo la temperatura la puedo volver gaseosa. Ya vamos a ver cambios de estados y verán cómo se entiende. Entonces, miren, esto es importantísimo. Yo sé que lo han visto en el colegio, lo han visto desde hace rato y todo el tema, pero el cambio de estados generalmente preguntan. Entonces, miren, aquí tenemos algo ya más en dibujito. Y me dice que yo tengo el agua sólida, que es mi hielo. ¿Qué pasa? Que cuando yo transformo el sólido a líquido, ese proceso se llama fusión. No como la fusión de Goku y... Ay, ya se me olvidó. De los de Dragon Ball que hacían así los deditos y decían fusión. No, esa no. Esto es que cuando yo le pongo el suficiente calor, entonces aquí va energía, calor generalmente. Acuérdense que la clase pasada veíamos que se simbolizaba con un triangulito. Y lo transformo a estado líquido. Se llama fusión. Cuando yo lo transformo de líquido a gaseoso, también con energía, con calor, se llama vaporización. ¿Listo? Y cuando yo lo paso de aquí a acá, es decir, que no paso nunca por el líquido, sino que paso de sólido a gaseoso, se llama sublimación progresiva o lo que llamamos nosotros volatilización. ¿Dónde pueden ver ustedes ese fenómeno? Cuando compren hielo seco o tengan la oportunidad de ver hielo seco, uno deja el hielo seco ahí y cuando eso empieza a ver, no es que se derrinda y se vuelva agua, sino que empieza a verse como un humito. Eso quiere decir que hay una sublimación. O no sé, cuando uno deja el perfume destapado y si uno deja el perfume destapado, se empieza a volatilizar. Es como si se desapareciera, aunque ese es de líquido a gaseoso. ¿Y cómo se llaman? Al contrario, entonces, cuando yo paso de gaseoso a líquido, es una condensación. ¿Sí? Algo estaba gaseoso y yo lo paso a líquido. Y cuando paso de líquido a sólido, se llama solidificación. Y cuando paso del gaseoso a sólido, se llama sublimación regresiva o inversa. Sublimación regresiva o inversa. ¿Listo? Es importante que se aprendan los nombres y que sepan de qué procesos les están hablando. ¿Listo? Entonces, ahora sí. Vamos a analizar las gráficas de cambios de estado. ¿Listo? Es importantísimo analizar gráficas para la prueba de saber 11. ¿Qué es lo importante de todas las gráficas? Ojo, todas las gráficas que vamos a ver, más o menos, tienen un eje X y un eje Y, como ustedes ya lo habrán visto en matemáticas. ¿Sí? ¿Cuál es el eje X? ¿El X es el independiente o el dependiente? Ajá, X es independiente. Ajá, X es la variable independiente. En este caso tenemos una cuestión de tiempo, solamente en minutos. Y la variable dependiente es la temperatura. ¿Sí? Es la variable dependiente. ¿Cierto? Entonces, estamos viendo una cosa que en cuestión de tiempo realmente es el agua, que en cuestión de tiempo va a pasar por los tres estados. Generalmente, todas las gráficas tienen este comportamiento, independiente de cuál sea la sustancia de la que estemos hablando. Entonces, miren, ¿qué quiere decir? Que de aquí a aquí, ¿cierto? Mi compuesto está completamente sólido, entre menos 40 y 0 grados. Es decir, por debajo de 0, mi compuesto está sólido. Bueno, ¿qué le pasa al compuesto, que en este caso es agua, a 0 grados centígrados? Va a tener esta partecita de acá. Esa partecita es el cambio que yo tengo para que lo sólido se vuelva líquido. Esto es tiempos, ¿sí? Entonces, si yo tengo agua hirviendo en una olla gigante o la tengo en una olla chiquita, pues lo que me va a cambiar es este tiempo. Es decir, el tiempo en que en la olla grande el agua se me va a transformar, bueno, en este caso el hielo, se me va a transformar en agua, va a ser mucho más grande que el tiempo que yo voy a tener en esta olla chiquita en que el hielo se me transforme en agua. Es cuestión de tiempo. Sin embargo, la temperatura siempre va a ser la misma, 0 grados, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se llama este punto? Se llama el punto de fusión, que era el que estábamos viendo. Entonces, es la temperatura a la cual yo paso de sólido a líquido. En este paso estoy haciendo el paso de sólido a líquido. Están en equilibrio las dos fases, la fase sólida y la fase líquida. En este de acá, yo tengo todo mi compuesto líquido. Todo mi compuesto está hecho agua, ¿cierto? Y eso es de 0 a 100 grados centígrados. ¿Qué pasa a 100 grados? Resulta que mi compuesto se empieza a volver gas. Es decir, que aquí voy a tener unas partes líquidas y unas partes gaseosas. ¿De qué va a depender el tiempo? Ah, pues de la cantidad. Yo me voy a gastar más o menos tiempo. Pero la temperatura va a ser la misma. ¿Listo? Este punto de acá se llama punto de ebullición. Que es cuando paso de líquido a gaseoso. ¿Listo? Me preguntan, ¿es lo mismo que evaporación, profe? Sí, el punto de ebullición es cuando se empieza a evaporar. Pero el término es punto de ebullición. ¿Listo? Este es un diagrama de cambio de estados. Importante siempre que miren qué tienen en el eje X y qué tienen en el eje Y. Este gráfico de acá es un gráfico un poco más complicado, pero que a veces salen las preguntas de saber 11. Y se llama un diagrama de fases. ¿Listo? Un diagrama de fases tiene dos variables en su gráfico. En una tiene la temperatura y en la otra tiene la presión. ¿Qué quiere decir este diagrama de fases? Que a medida que me voy para hacia allá, estoy aumentando la temperatura y a medida que subo, estoy aumentando la presión. Y siempre empieza acá. Este es el diagrama. Entonces, cuando yo estoy acá, a una baja temperatura y a una presión que mira que va hasta arriba, yo tengo un estado sólido. Cuando yo me voy más hacia arriba, yo tengo un estado gaseoso, que es a altas temperaturas. Y cuando tengo una temperatura como media, me voy a un estado líquido. ¿Qué quiere decir esto? La primera conclusión que vamos a sacar del diagrama de fases. Que el punto de ebullición y el punto de fusión dependen de la temperatura y la presión. Esto es importantísimo. Dependen de la temperatura y la presión. Si ustedes ponen una olla a hervir, si hiciéramos ahorita acá una competencia y las personas que están, no sé, en Córdoba, que están más cerquita del mar, en Bucaramanga, comparadas con las que estamos aquí en Bogotá, pusiéramos a hervir al mismo tiempo la misma cantidad de agua, unas van a hervir a una temperatura y otras a otra. Y es por el tema de la presión. ¿Qué es lo que pasa? A mayor presión, el punto de ebullición es menor. ¿Listo? Esto es solo para que lo tengan en cuenta y ahorita hacemos ejercicios. Y miren lo que pasa. Este diagrama de fases, que aquí está sólido, aquí está gas y aquí está líquido, me dice, cuando yo voy a pasar de sólido a gas, estoy haciendo una sublimación, cuando estoy de gas a sólido, a mí no me gusta esta palabra, de posición, acuérdense que habíamos dicho que se llama sublimación inversa. Cuando yo paso de sólido a líquido, fusión, y cuando paso de líquido a sólido, solidificación, y cuando paso de líquido a gas, evaporación, y de gas a líquido, condensación. Este puntico de acá se llama el punto triple del agua. Y quiere decir que a esta temperatura, 0,0098 grados centígrados, y a esta presión, yo tengo el agua en las tres fases. En este puntico de acá. Pero en estas líneas, yo tengo el agua en dos fases. ¿En cuáles? Pues si estoy mirando esta línea de acá, la tengo entre líquido y sólido. Si estoy mirando esta línea de acá, la tengo entre líquido y gaseoso. Y si estoy mirando esta línea de acá, la tengo entre sólido y gaseoso. Ese es un diagrama de fases. ¿Listo? Muy bien, les voy a explicar por qué va a hervir más rápido en Bogotá. Voy a aprovechar de este momento. Les voy a explicar por qué herve más rápido en Bogotá. Bogotá está a 2,600 metros sobre el nivel del mar, ¿cierto? Y Córdoba va a estar a unos 100 metros. Supongamos que estamos al nivel del mar, ¿cierto? Entonces, si yo pongo una olla a hervir acá, una olla con agua y una olla con agua, resulta que para que el agua que está acá se vuelva a vapor, yo tengo que hacer que el agua llegue acá y empiece a competir contra el aire, contra la presión del aire que está afuera. Y resulta que la presión del aire que está afuera en Córdoba hace toda esta presión, tiene todo este espacio. En Bogotá solo va a tener este espacio, es mucho más chiquitico. Entonces, ¿qué pasa? Las moléculas del agua, para volverse a vapor, van a requerir menos fuerza, menos energía. Entonces, aquí van a requerir 100 grados. Aquí en Bogotá, más o menos unos 92 grados. Por eso herve más rápido en Bogotá. ¿Listo? Claro, en Córdoba hay mayor presión, porque como están más abajo, la presión que ejerce el aire es mucho más alta, la capa que hay en el aire. No es debajo del mar, es al nivel del mar. ¿Listo? Listo, chicos. Ahora sí, a lo que vinimos. Pregunta. ¿Esto es una gráfica tal cual como la primera que vimos? Solo que es de un examen. Es de una pregunta tipo saber once. Me dan la gráfica y me dicen, de acuerdo con la anterior, cambia de estado el N de canol. ¿Por qué? Porque esta es la gráfica del N de canol, ya no es del agua, por eso no está a cero ni a cien, sino es otro compuesto, es un compuesto orgánico. Del N de canol. De acuerdo con la anterior, cambia de estado el N de canol. D, A, sólido a líquido entre T0 y T1, B, líquido a gaso entre T3 y T4, C, líquido a sólido entre T0 y T1, D, sólido a líquido entre T3 y T4. Háganlo, pero a conciencia, o sea, no necesito respuestas de afán. Dos minuticos y lo hacemos, pero hagan el ejercicio de verlo y mirar cómo es la tendencia de la gráfica y mirar qué está pasando en cada punto. N de canol no le pongan cuidado por ahora, es un compuesto, es un compuesto orgánico. Es lo de menos, lo que tenemos que analizar es la gráfica. A ver, la A, la B, la B. La B, chicos, no sé cuándo vamos a ver orgánica, ya lo tengo en mi cronograma, pero no recuerdo cuál número de clases es. La A, la D, la B. Entonces arranquemos. Vamos a hacer la gráfica sin mirar las opciones, y luego miramos las opciones. Listo. ¿Qué pasa de T0 y T1? ¿Cómo está el compuesto? Acá. Entre T0 y T1. Devolvámonos a nuestra gráfica. Veas, como si esto fuera T0 y esto fuera T1. está sólido. ¿Cierto? Miremos. Entonces entre T0 y T1, mi compuesto está sólido. ¿Entre T2 y T3? O sea, vamos a mirar las rectas que tienen una inclinación. ¿Cierto? ¿Cómo está ahí? ¿Cómo estoy entre T2 y T3? No estoy entre líquido y gaseoso. Ah, aquí mi compuesto está completamente líquido. Aquí está compuestamente sólido. Y aquí está completamente líquido. ¿Qué pasa entre T4 y T5? Mi compuesto está completamente gaseoso. ¿Cierto? Entonces, digamos que lo que es T0 a T1, T2 a T3, T4 a T5 son estados. ¿Listo? Pero me están preguntando es, ¿dónde están cambiando? Ah, pues sí me está preguntando dónde está cambiando. Para que lo veamos más. Pues aquí, sobre los puntos, es que cambia de T1 a T2 y de T3 a T4. Aquí, ¿qué está cambiando? Ah, está cambiando de sólido a líquido. ¿Cierto? Y aquí está cambiando de líquido a gaseoso. Eso es lo que está haciendo. Entonces, la respuesta, como ya muchos dijeron, es la... ¿Es cuál? ¿Es la B? Sí, señor. Es Leo. Es la B. Daniel. Es la B. Exactamente. Pero miren todo el análisis que hicimos. ¿Por qué? Es importante que ustedes sepan. Aquí ustedes la pueden embarrar todo lo que quieran y pueden cometer los errores que quieran. ¿Sí? Pero, en la prueba del saber, no. En la prueba del saber, no, pues porque para eso nos estamos preparando. Entonces, es importante que ustedes asocien lo que yo explico por acá con lo que me están preguntando por acá, ¿cierto? Esto aquí ya lo habíamos visto. Habíamos visto que aquí está sólido, que aquí está líquido y que aquí está gas. Y que justo acá se dan los cambios. Y que eso dependía de la cantidad. Que si yo pongo una olla más grande o más pequeña, pues se va a demorar más tiempo o menos tiempo. ¿Listo? ¿Claro? A ver, Camila. ¿Me dices qué? Aún no entiendo por qué es la B y no la A. Mira lo que pasa en la A. La A, estamos hablando entre T0 y T1. Y en T0 y T1, mi compuesto está completamente sólido. Ahí no se está transformando en nada. Ya en T3, 1 y T2, es que estoy haciendo el cambio. Los cambios siempre suceden en el punto de ebullición. Perdón, en el punto de fusión. Y en el punto de ebullición. Eso es lo que pasa. ¿Ya? Exactamente, prácticamente pasa cuando la transformación es la línea recta. Pero ojo, porque estamos hablando de que en el eje X tenemos tiempo y en el eje Y tenemos temperatura. Eso siempre tienen que mirarlo. No pueden decir, ah, siempre que yo vea la gráfica horizontal es cambio de estado. Porque si luego ya no les ponen tiempo, sino les ponen presión y temperatura, ya la gráfica no aplica. Entonces, es más una cuestión de analizar la gráfica que de aprendérselo de memoria. ¿Listo, chicos? En este caso, muy bien. Listo. Vámonos a otra. Vimos dos clases de gráficos. El de cambio de estado y vimos el de diagrama de fases. Entonces, vamos a ver esta pregunta que tiene de cojo. El examen me da el gráfico. ¿Qué pasa? ¿Cómo es? ¿De sólido a líquido? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cuándo es de sólido a gas? Y me dan ahí los nombres. Y me muestran el diagrama de fase de una sustancia de X. Y mira, Geraldine y, bueno, el resto de chicos, que no importa cuál sustancia sea. Estaban hablando de una sustancia de X. No importa. Es el siguiente, ¿cierto? Y me muestran un diagrama de fases. Me muestran un diagrama de fases. Donde en el diagrama de fases ya se dibuja la presión y la temperatura, ¿cierto? Como el que vimos acá. Es ese mismo diagrama de fases. La temperatura y la presión. ¿Cierto? Y me dicen que aquí está sólido, aquí está líquido y aquí está gaseoso. El rojo se ve muy intenso, pero es para que ustedes pudieran ver los cambios. Le cambiamos el color. Listo, entonces, ¿qué dice? Los cambios de estado y el material se pueden visualizar así, como lo estoy viendo aquí. De acuerdo con el diagrama, si la sustancia de X pasa de las condiciones del punto 1 al punto 2, los cambios de estado que experimenta son. Entonces, tienen que mirar qué pasa del punto 1 al punto 2. Dos minuticos, analícenla, piénsenla y me dicen cuál es la respuesta. Tengo A, C, B, ¿quién da más? 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 Vargas, sí. Eso que me estás preguntando es cierto. A mayor presión. En Córdoba se ve mero más hirviendo la misma sustancia que es lo que gasta en Bogotá. Siempre. Eso siempre va a pasar. Listo. De resto, tengo un mix de respuestas, que la D, que la C, que la A. Entonces, vamos a mirar. Es sencillo el análisis. Entonces, lo primero, acuérdense que en la primera clase que les di tips para responder las preguntas, lo primero que tengo que saber es qué me están preguntando. Y me están preguntando cuáles son los cambios que suceden cuando yo paso del punto 1 al punto 2. En el punto 1 inicialmente mi sustancia como estaba, gaseosa, ¿cierto? Y se fue por esta linecita. Ahora sí los voy a poner en rojo para que lo vean. Entonces, listo. Estoy aquí en el punto 1. Me fui. Y pum, en este pedazo ya mi sustancia no estaba gaseosa, sino que paso a líquida. ¿Cierto? Y luego siguió. Por acá, por acá, por acá. Y pum, en este punto dejó de ser líquida para pasar a sólida. Listo. Ya hice el primer análisis. Ya sé qué pasó de gas a líquido y de líquido a sólido. Ahora solo tengo que ponerle los nombres técnicos. Y me voy a la gráfica de arriba, ¿cierto? Entonces, cuando yo digo que pasa de gas a líquido, eso se llama condensación. Eso. Condensación. Y cuando yo sé que pasa de líquido a sólido, entonces yo busco de líquido a sólido, se llama solidificación. ¿Cuál es la respuesta? La C. Ahora sí, todos estamos de acuerdo. Los que se cambiaron a la C. ¿Cuál es la cascarita acá? Acuérdense que yo siempre les he dicho que hay cascaritas. Que a veces uno se acelera, entonces uno no lee bien. Y le dicen, ay, ¿cuál es el cambio de 1 a 2? Y como uno ve primero acá este punto y luego este, entonces uno, en vez de hacerla del 1 a 2, la hace así. Y cuando la hace así, pues la embarra. Porque no es lo que le están preguntando. Y puede que usted sepa la química. Y puede que usted sepa la teoría. Pero leyó mal la pregunta. Entonces, pilas con eso. ¿Listo, chicos? ¿Claro? Si ven que a uno sí les pasó. Yo que los conozco. Entonces, es importante que lo tengan presente. Aquí se pueden equivocar lo que quieran. En el examen, no. Bueno, listo. Ya hicimos ese ejercicio súper enriquecedor que hayan mirado las gráficas. Ahora vamos a ver cómo se clasifica la materia. Entonces, la materia lo es todo. Aquí les metí como un universo. Es todo como ya lo habíamos visto. Y yo puedo clasificar esa materia en dos. Lo puedo clasificar como que es una sustancia pura o que yo tengo una mezcla. Esta sustancia por acá que puse de ejemplo son barrotes de oro. Puro oro. Eso sí que vale. Y las mezclas. Cuando yo tengo una sustancia pura, puedo tener un elemento o un compuesto. ¿Cuál es el elemento? Que ya los veíamos. Es como todos los átomos que están en la tabla periódica. En ese caso les puse el sodio. El sodio así físico es como un pedazo de metal. Y un compuesto, por ejemplo, el agua, ¿cierto? Que ya está formado de hidrógeno y de oxígeno, ¿cierto? Pero sigue siendo una sustancia pura. Las mezclas, por el otro lado, son mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. ¿Cómo diferencio yo una mezcla homogénea y una heterogénea? Sencillo. Solo como yo la veo o la percibo, ¿sí? Si yo veo que la mezcla está toda igual, que se ve todo igual, es una mezcla homogénea. Pero si yo veo que se separan fases, es una mezcla heterogénea. En las homogéneas, yo de entrada no puedo ver que es una mezcla. Ahí como que entro a dudar, como que venga, ¿será que sí es pura o es una mezcla? En las heterogéneas de entrada se ven, yo ya las estoy viendo, ¿cierto? Yo les hago el ejemplo, por ejemplo, una homogénea es la gaseosa, ¿ya? Cuando yo miro una gaseosa, perdón, esa botella de gaseosa, se ve en todo lado igual, ¿cierto? Y una heterogénea es cuando yo miro el jugo, por ejemplo. Si yo hago jugo y lo dejo en la nevera, en un ratito se empiezan a ver las partículas que van abajo y arriba va la agüita, pero yo lo alcanzo a ver, veo como dos colorcitos. Eso es heterogénea. ¿Listo? Ya empezaron a hablar de comida, la sopa, la ensalada, frutas, todo eso, todo eso son las mezclas heterogéneas. Salticón, qué rico. Sí, esas serían heterogéneas, las que yo veo. ¿Listo? ¿Cómo lo veo yo si ya no, si ya fuera a nivel molecular? Un átomo, un elemento, se ve así solito, véanlo. Las moléculas de un elemento son dos moléculas iguales, acuérdense del oxígeno, el oxígeno que nosotros respiramos es O2 y es un oxígeno unido a otro oxígeno, por eso son dos bolitas iguales, ¿ya? Las moléculas son un compuesto, entonces, vean, yo ya veo una de un color y la otra de otro color, porque ya son de diferentes, ya es un compuesto, y esto ya es una mezcla, vean, yo tengo aquí una que puede ser, no sé, digamos que el oxígeno, esta puede ser el sodio, como lo hemos visto, esto el agua, ¿sí? Esto ya es una mezcla. ¿Listo? ¿Qué es lo importante? Que cuando yo tengo una mezcla, generalmente en la prueba de saber 11, me preguntan separación de mezclas, y yo tengo que saber separar las mezclas tanto homogéneas como las mezclas heterogéneas, entonces vamos a empezar con las heterogéneas, ¿listo? Métodos de separación. El primer método es la filtración. ¿Qué voy a separar yo? Un sólido de un líquido. Yo creo que todos hemos hecho filtración, o bueno, no sé, los que, o han visto a alguien hacer filtración. La veo súper fácil. Por ejemplo, cuando uno hace café, y uno dice, ay, que cuele el café, o que quítele el café que le queda ahí, le ponen como una mallita o un filtro, eso es un, pues la filtración. O cuando uno hace el jugo, y que no quiere que le queden pepas ni nada, pues uno lo pasa por ese colador, eso también es filtración. En química se vería algo así. Yo tengo un sólido, tengo, perdón, tengo un sólido acá, tengo un líquido acá, y lo paso por un filtro. En este caso lo están pasando por un papel filtro, y abajo me va a quedar todo el líquido, y arriba me va a quedar todo el sólido. Igualito que hacer jugo, aquí me quedan las pepas, y aquí me queda el jugo. Esa es la filtración para sacar sólido de líquidos. La decantación es súper importante, y es cuando yo quiero separar dos líquidos inmisibles, es decir, que no se mezclan, que ya hemos visto esta palabra, inmisibles o que no se mezclan, como el agua y el aceite. Entonces uno utiliza este aparatico que se llama un embudo de decantación. ¿Qué tiene el embudo de decantación? Yo he hecho el agua y el aceite, como se ve ahí en el gráfico, y los dejo ahí un ratico en reposo, lo tapo y los dejo en reposo. ¿Eso qué va a hacer? Que el más denso me quede abajo, y el menos denso me quede arriba. En el caso del agua y el aceite, siempre el agua se va para abajo, y el aceite se va para arriba. Y luego, que yo los he tenido ahí, abro esta llavecita, y empiezo a bajar el agua. Entonces yo separo el agua. Cuando ya va a llegar el aceite, la cierro, y en otro, separo el aceite. Generalmente cuando no lo hacen en el laboratorio, queda como una partecita muy chiquitica, donde está la mezcla de los dos y no se puede separar. Pero, esa partecita la boto, como una colita del proceso de decantación, donde se hace un embudo de decantación. Listo, esto es para separar mezclas heterogéneas. ¿Qué otros tenemos? Porque por ahí ya lo habían dicho. El tamizado. El tamizado me sirve para separar sólidos de diferentes tamaños. Más o menos, ¿qué es un tamiz? Es como si yo tuviera un colador con diferentes tamaños de huequitos. Entonces, arriba pongo el colador con unos huequitos muy grandes. Entonces, en la mitad pongo un colador que tenga unos huequitos medianitos. Más o menos así. Y en el de abajo pongo un colador o un filtro, un tamiz realmente, que tenga los huequitos mucho más pequeñitos. Mucho más pequeñitos, ¿cierto? Entonces, yo pongo eso en una cosa que se llama un tamiz, ¿cierto? O una bandeja de tamizes. Y entonces, ¿qué pasa? Eso se empieza a mover y empiezan a quedar los más grandes arriba, los medianitos abajo y los más pequeñitos bien abajo. ¿Sí? Ese es el tamizado. ¿Qué me separa? Pues un sólido de un sólido. Por ejemplo, muy bien, el tamizado sería cuando utilizan arena y las piedras. Exactamente eso sería un tamizado. Que yo quiero como que la arena me quede solita. Entonces, yo lo paso por ese tamiz y me van quedando arriba las piedras y abajo, pues, la arena. ¿Listo? Tamiz. Se llama un tamiz o un colador. También se conoce una malla. Pero el proceso se llama tamizaje. ¿Listo? Y la otra, para separar sustancias, para separar mezclas heterogéneas, son cuando los, hay sólidos que son metálicos y están mezclados con no metal. Y es sencillo. Eso sí parece magia. Pues yo le hago pasar un imán. Los metales se pegan al imán. Y los que no son metálicos no se pegan. Y hago ya separación, ¿cierto? Que ¿cómo busca usted una aguja en un pajar? Así. Usted no lo va a hacer al ojo, ¿no? No, no, no. Usted ya sabe química, ya sabe física y se lleva su imán. Y ahí se le va a quedar pegada. ¿Listo? ¿Cómo es la separación de las mezclas homogéneas? Acuérdense que las homogéneas, cuando yo las veo, se ven iguales. Pareciese que fueran una sustancia pura. Una sustancia pura, pero no lo es. Entonces, hay varios métodos. Uno, que es la evaporación, que es cuando yo tengo un sólido disuelto en un líquido. Por ejemplo, cuando yo tengo agua con sal. Entonces, ¿yo qué hago? Si yo le echo el agua, sal, y lo agito, la sal ya no se ve, ya desaparece. Y todo el contenido se ve como si fuera agua. De hecho, si usted quiere hacer una broma, alguien piensa bien todo el agua con sal. Eso sí, después no lo voy a perdonar, pero es de él. ¿Y qué pasa? Cuando yo quiero separar la sal del agua, lo que hago es sencillo. Lo pongo a evaporar. Lo caliento. El agua herve a una temperatura. Y la sal no se va a desaparecer. Entonces, cuando se seque toda el agua, la salecita va a quedar por acá. ¿Cierto? Eso se llama evaporación. La sal puede o no adherirse a las paredes con la evaporación. Depende de qué tan alta tenga la temperatura. Pero queda separadita. Sí queda ahí como en la superficie. Y realmente es lo que hacemos siempre que hacemos arroz. En el arroz uno echa el agua, la sal, bueno, la cebollita, no sé qué. Y cuando uno lo agita y luego lo pone a secar para que el arroz querezca, ¿cierto? La sal queda en el arroz y el agua se va. Eso es lo que pasa. Hay otro método, que este es un poco más complejo, que se llama cromatografía. Perdón, ahí quedó partido. Y es cuando yo quiero separar sólidos o líquidos en solución. ¿Qué quiere decir en solución? Pues que yo ya los tengo disueltos en el agua. Entonces, por ejemplo, aquí hay un esfero o un marcador. Y yo lo pongo en una bandita de papel y lo meto en una solución de solventes. Entonces, ¿qué son solventes? Puede ser el agua, puede ser el alcohol, bueno, y un montón que existen. Y el papel se empieza a mojar, se empieza a mojar con ese solvente. Si ven que aquí está blanquito y aquí ya está azulito. Pero cuando se empieza a mojar, empieza a arrastrar los componentes de la tinta. Miren, aquí quedan ya separaditos. Eso se llama cromatografía. ¿Listo? Y el otro, que es súper chévere, para separar los líquidos misiles con diferentes puntos de ebullición, se llama el proceso de destilación. ¿En qué consiste el proceso de destilación? Usted tiene aquí una mezcla homogénea de dos líquidos. Es decir, que cuando usted los ve, los ve como si fuera uno solo. Por ejemplo, supongamos que tenemos aguardiente. Ustedes, uy, bueno, ¿qué tendrá esa cosa del aguardiente? Pues tiene azúcar, tiene alcohol, pero vamos a separar el agua y el alcohol que tiene. ¿En qué nos basamos en la destilación? Yo he hecho aquí el aguardiente, aquí, en este baloncito, ¿ya? Y ese está aquí conectado a algo que le da calor. Esto es un mechero, ¿cierto? Y esto le da calor. Y aquí tengo algo súper importante, un termómetro. Entonces, ¿yo en qué me baso? En que el agua herve o tiene un punto de ebullición de 100 grados y el alcohol más o menos uno de 72 grados. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuadro y pongo a hervir esto a la menor temperatura del que ebulle más rápido. En este caso, pues del alcohol que ebulle a 72 grados. Y pongo a calentar eso a 72 grados. ¿Qué quiere decir? Que cuando estemos a 72, el alcohol empieza a hervir, empieza a evaporarse. Pero el agua no, porque el agua lo hace hasta que llegue a 100. Entonces, el agua va quedando acá y el alcohol va pasando por acá. Pasa por una cosa que es un refrigerante. ¿Qué es este refrigerante? Aquí va el alcohol, pero va como vapor, porque va gaseoso, va vapor. Y aquí en el refrigerante hay agua fría, pero el agua fría no entra en contacto directo con el alcohol. Si ven, aquí hay una separación. Es como un doble fondo. Y cuando eso pasa, ¡pum! El alcohol inmediatamente que estaba en gaseoso se condensa y empieza a quedar líquido. Y eso es lo que baja acá. Y se llama el destilado, ¿cierto? Va a llegar un punto que yo estando a 72 grados, ya no va a hervir más, ya no va a salir más vapor. Pues, ¿por qué? Porque ya se acaba el alcohol y ya tengo yo todo el alcohol acá y aquí me queda todo el agua. Ese proceso se llama destilación y es para separar dos líquidos misiles. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda, chicos? Y aquí hay una pregunta súper. Dice, ¿cómo es el agua destilada? ¿Separación de qué? Es muy buena pregunta. El agua destilada, el agua en general, no es agua pura, generalmente, sino es una mezcla, por ejemplo, con cloro para que se mantenga potable y no se contamine de hongos. Y tiene una cantidad de minerales que están disueltos en el agüita. Cuando uno dice agua destilada, generalmente es eso, que cogen el agua normalita, el agua potable, y la destilan para que ya no tenga esos minerales que tiene. Ese es el agua destilada. ¿Qué, cómo lo hacen? Pues, a través del proceso de destilación que acabamos de ver. ¿Listo? Entonces, ahora sí, a lo que vinimos, a hacer preguntas. Entonces, ya vimos toda la teoría. Y ahora tenemos una pregunta. Dice, el dibujo muestra el montaje utilizado para una destilación a presión constante, es decir, en Bogotá o en Córdoba, era el ejemplo que habíamos visto. Y a continuación se describe en la tabla las características de los componentes de la mezcla. Y hay una mezcla. ¿De qué componentes? De M y L. Y les muestran incluso, más amables y más queridos, les muestran cómo es el dibujo de la condensación. Y les dicen, M y L. Les dan las temperaturas de ebullición y les dan cuál es el porcentaje. Es decir, qué tanto hay de M y qué tanto hay de L. Como en el aguardiente, hay más agua que alcohol. Normal. De acuerdo con lo anterior, es válido afirmar que a la composición inicial la temperatura a la cual la mezcla comienza a hervir es cuál. Entonces, ahí ustedes pues tienen que mirar cuál es la opción. Díganme cuál es. Ojo, la pregunta dice, comienza a hervir. ¿En qué momento comienza? No, en qué momento herve toda. Entonces, sencillo. Esta es, comprensión de lectura otra vez, la parte crucial. Acuérdense que cuando yo tengo la destilación, yo pongo alvir primero a la temperatura del primero, del que tenga el punto de ebullición más bajito. Entonces, el primero en este caso va a ser 78. Yo caliento esto a 78 y aquí empiezas a hervir esa sustancia M. ¿En qué momento empieza a hervir? Pues, cuando llega a 78. ¿Por qué? Pues, porque es el que primero va a hervir. ¿Cierto? Cuando llega a 100, muy probablemente que ha pasado. Todo el M ya se ha secado, porque a 78 grados, él ya ha pasado por acá. Y solo me queda L. Entonces, aquí la palabra clare es comienza. ¿A qué temperatura comienza a hervir? Pues, a la de la mezcla, el primero comienza a hervir al que tenga menor punto de ebullición. La respuesta es la B. Y otra vez lo mismo. Tengo el mismo gráfico, porque esto sí puede pasar, que en el mismo gráfico me salgan varias preguntas y me dicen. Los cambios de estado que tienen lugar en la destilación, teniendo en cuenta el orden en el que suceden son. Entonces, cuando yo destilo caliento, vuelvo a esto vapor, ¿cierto? Y pasa por este refrigerante o condensador y aquí me quedan líquidos. Entonces, ¿cuáles son esos cambios de estado? En el orden en el que suceden, acuérdense. En el orden en el que suceden. Y pasa por este refrigerante. Entonces, ¿qué pasa por este refrigerante? Y en este la respuesta es la C. Ese sí estuvo más fácil, ¿cierto? Este, volvemos al de la esferita, ¿se acuerdan? El de la clase inicial. Me dicen, yo tengo la misma esfera que le iban a echar, perdón, la misma probeta que le iban a echar la misma esfera. Y le dicen, si yo quiero obtener Q, P y R, por separado, ¿cuál es el montaje más adecuado? ¿Cuál es el montaje para separar esas sustancias líquidas que no están mezcladas? Esta está más fácil, embudo de cantación, embudo de cantación. El embudo de cantación, tengo estas tres, cuando las echo van a conservar el mismo orden. Va a quedar aquí R, P y Q, ¿ya? Y pues yo las separo así. Las otras no tienen nada que ver. Ahora me están pidiendo que explique otra vez la anterior. Sencillo. Miren, la anterior. Aquí teníamos un líquido, ¿cierto? Y yo lo pongo a calentar. ¿A qué temperatura lo pongo a calentar? Al del menor, hasta que llegue a 78, ¿cierto? Esto estaba líquido. Cuando empieza acá, se vuelve vapor, ¿cierto? Y luego cuando pasa acá de vapor, pasa por ese condensador que lo enfría, realmente lo que hace es enfriarlo, bajarle la temperatura, y aquí empiezan a salir goticas. Las goticas son líquido, ¿cierto? Entonces, lo que sucede primero es la evaporación, ¿cierto? Y lo que sucede luego es la condensación. Por eso es la C. ¿Para qué sirven estos otros métodos que me están preguntando? Entonces, este acá, sencillo, es una evaporación, que fue el primero que ya vimos, que es para separar el sólido del líquido, por eso esa no es la respuesta. Este de acá, ya lo vimos, el filtro y el líquido es para separar los sólidos de los líquidos, ¿ya? Pero esto es cuando la mezcla es heterogénea. Por ejemplo, el jugo, acuérdense siempre del jugo, cuando lo colamos. Y esta de acá es la centrifugación. ¿En qué consiste la centrifugación? Es cuando yo tengo, lo puedo poner así en dos tubos de ensayo, y yo tengo algo, un sólido disperso en un líquido. Entonces, yo lo pongo así, ¿y qué hace una centrífuga? Dar vueltas, gira, 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 gira. ¿Y qué empieza a generar con ese giro? Empieza a generar que lo que está sólido, ahí disuelto, ya no quede disperso, perdón, ya no quede disperso, sino que quede en el fondo. Eso se llama precipitado. Y lo que queda arriba queda líquido, que se llama, esto se llama precipitado. Entonces separan lo sólido de lo líquido. Ese es ese método de esta pregunta. Esta es súper fácil porque ya la hicimos. Esa fue la que más le echamos cabeza ahorita cuando vimos los gráficos. Pero la pregunta es diferente. La misma gráfica del N de Canol, ¿cierto? Ya no me están preguntando dónde está el cambio de estado, si no me preguntan. De acuerdo con la gráfica, es correcto afirmar que la muestra de N de Canol se encuentra completamente líquida. Es decir, en qué espacio la muestra está completamente líquida. No está entre sólido y líquido, ni entre líquido y gaseoso, sino únicamente líquida. Esa está más fácil. ¿Cuál es? Ah, muy bien, todos la sé, súper. ¿Eso quiere decir que esa gráfica la entendieron? Muy bien. Esta. Esta pregunta tiene de todo un poquito. Entonces, leamosla y miramos si alcanzamos a hacerla o si no nos queda de tarea. A una mezcla de los líquidos X y W, entonces hay una mezcla de líquidos que no importa el nombre, inmisibles, es decir, como el agua y el aceite, ¿cierto? Entre sí se agrega una sal que es soluble en los dos, una sal que se disolvió en los dos. Posteriormente se separa la mezcla por decantación, ustedes ya saben que es decantación, ya son unos duros, y les queda separado el líquido X, ese se evapora completamente, quedando en el recipiente la sal como sólido. Luego les dicen, de acuerdo con esta información, si se evapora completamente la mezcla inicial, es decir, ya no vamos a separar X y W, sino vamos a coger toda la mezcla inicial, la que estaba con las dos fases. Entonces, es probable que A quede una menor cantidad de sal en el recipiente, B quede en el recipiente un líquido de W y la sal disuelta, C el recipiente quede vacío, D quede una mayor cantidad de sal en el recipiente. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Bien, muchos están diciendo, entonces, yo tenía un recipiente, yo tenía un recipiente, y ese recipiente tenía un líquido X y W, y tenía una sal que era soluble en los dos, es decir, que si aquí habían cuatro punticos de sal, y aquí, no sé, pongamos también, no sé, cinco punticos, W y X tienen sal disuelta. Y lo primero que hicieron fue separar la mezcla, y evaporar X, y pues le quedó una cantidad de sal. Listo. Pero en el que están haciendo ahorita, calientan toda, toda esta mezcla. ¿Cierto? Si yo la caliento toda, y se evaporan las dos, pues hombre, me va a quedar la sal, tanto que estaba en X, como la sal que estaba en W. Es decir, que me va a quedar una mayor cantidad de sal. La respuesta es la D. ¿Listo? Chicos, vimos pues todo el tema que teníamos planeado para ver, entonces, espero que les haya quedado claro. Ya saben que hay clases todos los días, de cinco y media a siete, y los jueves, no, y los miércoles, y los jueves hay doble clase, de cinco y media a siete, y de siete a ocho y media, y química siempre vamos a estar los viernes, de cinco y media a siete. Entonces, un abrazo, cuídense mucho, buen fin de semana, descansen, nos vemos. Chao. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.